Hola gente soy UFGP y en el video de hoy estoy de vuelta jugando el The Last Guardian Como les prometí, la quinta parte del The Last Guardian Que esta era la parte después del video ese que se grabó todo mal Bueno, voy a explicarles un par de cositas Ahora que esté el juego, vamos directamente al juego así Basta de introducción, si todos saben que Todos saben todo, ya está, chicos, ya está Es más, esta época al lado de vuelta, o sea, no se ver más de esa gatita Así que bueno, vamos para allá Fíjense quién viene ahí, fíjense quién viene ahí Ahí está, nadie aparece A todo esto esto no debería decírselos Pero recién inicié sesión con otro usuario Y basta, ve, pa Y me decían nueva partida, no decían continuar, casi me muero Miren, ¿cómo querés tirar el micrófono? Le encanta tirar el micrófono Ok, ok, acá estamos en la habitación Que les he contado la vez pasada en el final del video Ven que están esas dos piedras que tienen luces Tengo que tener cuidado de que esa no me vea Y allá hay una O sea, son dos, está muy complicada Está muy complicada, pero veo que allá Hay como una cosa para tironear, así que voy a tener que ir allá Vamos allá Esto Algo que se agarraba, ahí está Ahí viene Trico, ahí viene Trico Ahí viene Trico Dale, vení, vení Bueno Eventualmente Trico va a poder... Ahí está, ahí está, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está el toque Ahí está Trico matando a las bestias Matan a las bestias Bueno, vamos a soltarnos porque esto es el suicidio Trico matando a las beasts Vamos a subirnos Antes que se oiga muy loquito Porque creo que ya está Sí, ya está Ya terminé el pelear con las bestias Pero tengo que calmarlo Tengo que calmarlo como les había mostrado la vez pasada Así que tranquilo Trico, tranquilo Eh, 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 Trico, eh No, ¿qué hice? Bueno Salté sin querer donde no debía Vamos a subirnos, vamos a subirnos rápido Y los tengo que acariciar acá No, espera Trico, quedate quieto Quieto, uh, quieto Acá era un poquito más adelante, acá Lo tengo que acariciar acá atrás Si lo acariciar ahí atrás Es como que ahí se calma Bueno Les quiero mostrarles las órdenes que le podía dar a Trico ¿Se acuerdan que antes era así? Bueno Ven Si yo hago Me muevo y camino O sea, le doy la orden y camino Él va para allá Y yo después puedo hacer esto Espera Bueno Ahí está Bueno Esa es la orden que puedo dar Fíjate Para allá O para allá Ven Puedo como Los bailecitos que indican dónde puede ir Y si hago así Significa que salte Es una hermosura ¿Podrá ser que Trico salte para allá? A ver, llame para allá Ay, no, es un maestro Es un maestro Bueno Ahora Ahora está el problema del chico O sea Es más fácil domar a Trico que domar al chico Dale, dale, dale A ver Quiero que hagas de vuelta ese Ay, dale, Trico Subí la cabecita que tenés Cristiano Dale Ahí está, ahora lo va a hacer Lo va a hacer, lo va a hacer Lo presiento, lo presiento Trico Ahí está Eso Bien Saltamos Y ahora las caritas de acá Perfecto, perfecto Bueno Esos son los órdenes que le tenía que dar a Trico Eso era todo lo que tenía que actualizar Los días del video anterior Que bueno, ya está Ya está, ya está Muy listo Ya estamos realizados, chicos Y acá vemos Lo de siempre Cómo se agachaba por acá Nunca me voy a acordar cómo se agachaba Está Con el X Pero con el X se agacha El botón de abajo Bajo Y con el botón de arriba Que es el triángulo Subo Bastante básico Pero yo siempre dándole vueltas Ok Exterior de vuelta Ok, 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 ok ¿Qué puedo hacer acá? A ver Eso No, bueno No era lo que quería hacer Ah, bueno Va a caminar por acá Ok, ok Yo pensaba colgarme Pero bueno Prefiero ir por ahí Bajamos por acá Bajamos por acá Esto es bastante Obvio, digamos No hay mucha ciencia acá No llego a ver Qué es lo que tengo que hacer después O sea, yo voy a seguir Pero Me ha llegado un momento Que no sé qué decir Ah, ahí, ahí, ahí O esa Esa, perfecto Bien ahí Bien Bueno, vamos por el huequito de acá Que nos encontraremos del otro lado Yo por si acaso lo llamo Yo siempre lo llamo Nunca viene mal llamar a Trico Ah, por acá yo ya me había Por acá yo ya había venido Ah, hay más cosas abajo O no Esas son las mismas Ah, no, son nuevas Uh, sonamos A ver Vamos a bajarnos despacito Acá, acá hay más Acá hay muchas, digamos Acá hay que tener más cuidado Ok, ok, ok Acá sí, acá tiene que tener cuidado Uh, esto va a llevar mucho tiempo Mucha paciencia Me cago acá y soné Soné, fiero, fiero Me encanta el detalle de que toque la pared Como diciendo Uh, acá me agarro Para no caerme Es como cada vez que voy avanzando Me pongo contento De que lo que estoy haciendo Esté bien O sea, digo Ah, mirá Entonces estoy bien Está bien lo que estoy haciendo Acá es muy probable Que tenga que tirarme O no Ah, no No me queda otra Bien, bueno Estoy lejos de las cosas De las cabezas de allá ¿Y ahora qué hago? ¿A trigo no puedo llamar? Porque está todo cerrado acá Acá hay una alcantarilla Va, como una Sí, una rejilla Lo puedo sacar ¿Por acá está trigo o no? Acá está Allá está el espejo Uh, está el vidrio allá Uh, god damn God damn ¿Podría agacharlo por acá? No Bueno, a ver Parece que es lo mismo que antes Voy a tener que esperar A que pasen todos Uh, solo una banda Bien, bien, bien Me parece que Voy entendiendo Creo que tengo que ir primero por acá Por acá Por acá Ahí está Bien Y voy despacito Sin que este de acá me vea Ay, aunque me voy a ver el de allá Ah Fuck Uy Uy, lo hice mal Uy, lo hice mal Uy, lo hice mal Uy, lo hice mal Lo hice mal Y acá creo que me voy a morir O sea, no sé si tengo A ver Bueno Ah, bueno Me mandé por acá ¿Qué? ¿Este camino? Ahora Me escondí Ahora no sé qué hacer A ver, por acá vi como una especie de Eso Paso para el otro lado ¿Podré subir sin que se den cuenta? ¿Hay alguna escalera en algún lado? Si me agarro acá Tengo miedo que me estén mirando del otro lado ¿Vos a ver? Lo cual es muy probable Ah, está todo ahí No Uh, el miedo Uh, yo acá no salgo más Ah, ya sé, ya sé Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Me bajo por acá Los tipos están como Y medio Quietos ahí Vamos por acá Saltamos Saltamos vuelta Ahí está Ahí está No quiero irme a ir para atrás No quiero irme a ir para atrás Ahí está, ahí está Oh, soy un genio Soy un genio Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Y no me miran Ahí está Ahí reaccionaron Vamos a subirnos a trigo Bien Ahora casi vemos bien la pelea Zappé Uh Uh, voló Bien, bien, bien Bien, bien Trico, bien ¿Ya están? ¿Ya están todos? Bueno Lo calmo a trigo No, lo estoy calmando Me voy a ir atrás Me voy a ir atrás Acá, acá Tranquilo, tranquilo Tranquilo Uh, no lo puedo calmar No lo puedo calmar Ahí está Lo calme Ah Ustedes no saben Lo que significa Haber logrado eso Bueno Otro reto conseguido Bien Lo pude solucionar Sin morir No me desesperé Ve para vos ¿Qué pensás? Ahí está Perfecto Bien Saltamos Ya estamos acá Ya estamos acá Vamos Para acá Que parece que está abierto Y acá estoy seguro Que va a haber devuelto Una habitación Igual la de recién Uno Uh, what? What? ¿Por qué está tan brillante todo? Vamos a Bueno Vamos a No nos queda otra Que proceder a A activarlo Bien El espejo Lo voy a tener que tirar No puedo venir Trico Si está el espejo Chau Ahora miro Se cayó el espejo Chau Bien Viene tranquilo, ¿no? Sí Vamos, vamos Vamos Lo que sí está medio Como Uy, uy Le está gritando algo Le está gritando A algo Lo que sí El puente me parecía Como que estaba medio Enclenque Medio como que En cualquier momento Se caía Bueno Ah, mirá Se está subiendo solo Seguimos subiendo Trico O O me dejas acá Bien No le estoy dando indicaciones Y él está yendo solo O sea Parece como que él sabe más Donde ir que yo Así que Yo le dejaría que él decida Que decida tranquilo Trico ¿Por dónde continuamos? Para allá Bien Me parece una buena decisión Trico Tricolino ¿Qué más hay por acá? Hay cascadas Bien Supongo que vamos a ir para allá ahora Perfecto ¿Y ahora? Y ahora seguimos subiendo O allá parece que se viene algo Algo interesante Esperen que mi ata quiere salir Ya vengo Lo que creo es que en un rato va a querer entrar A pesar de todo Me encanta tener gatos Me encanta Me encanta Lo voy a Trico como con ganas de saltar Con ganas de pegar un bastante Un salto bastante sabroso ¿Le indico? A ver ¿Se mandará solo o tengo que ir yo? No entiendo Acá sí yo estoy un poco perdido Se viene, se viene, se viene, se viene Pues Perfecto ¿Y dónde terminamos? Uh ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Rieles? ¿Es como rieles? Oh, me parece mal A ver Acá me parece que ya me voy a tener que bajar Acá sí voy a tener que empezar A agarrar una pala A ver Mira, bueno Se abrió camino solo Qué maestro Bien Sí, acá hay como rieles Hay muchos bichitos Está bastante bello este lugar Me voy a agarrar acá mientras Porque, o sea, parece Más allá de que Trico se ponga a investigar Lo que sea Parece bastante obvio que tenga que Siguieron por acá Y allá Estoy viendo allá Yo señalo allá Hay una palanca Así que voy a tener que activar eso Y seguramente se abre la puerta de abajo Santito Perfecto Está todo bien, ¿no? No está nada roto Porque, oh Si hay algo roto tengo que tener cuidado Agarrar la ancla Grab de palanca Mientras me fijo Si por allá hay algo Apá What? Prendí fuego eso ¿Y qué logré con eso? A ver, vamos por acá No sé si podré ir por acá Pero A ver ¿Qué haces Trico? Ay, Trico ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, pará Me está dejando solo Pará Ah, Trico está haciendo sin mí Pará Igual no creo que se vaya Tipo al 100% Al 100% Solo O sea, imagino que en algún momento Me va a esperar No, venga Pará Trico, no te vayas No te vayas Ah, no ¿Qué? Bueno ¿Me muero? Sí Ah, bajó para buscar a mí Ay, bájate nene No, odio cuando el chico se hace el piola Y se pone a hacer equilibrio En lugares donde no debe No veo todo esto comida para Trico Si hubiera se las haría ¿Qué hace? Ah, está jugando Está jugando con la cadena No Basta, Trico Basta No puede ser tan tierno Bueno Vamos a donde decías antes Bueno Eh, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Ustedes ven la ternura ¿Qué es esto, no? Trico jugando con una cadena gigante Igual Trico Tenemos que trabajar Ahora sí parece como que Quiere moverse Mmm, no lo sé No lo sé, Trico ¿Qué nos propones hacer? Eso Vamos para allá Creo que ahí le indiqué que salte Y ahora me parece que va a saltar Se ha ido a la vueltita Se agacha para saltar Vamos Ahí está Preparo las alitas Y Salto incoming Esa Perfecto Bien Y ahora Acá hay una escalera Bien Es muy lógico Que tenga que ir por acá ¿Qué tengo por acá? ¿Qué hay acá? Hay una bola Tendré que saltar a la bola No Uh, me maté Me maté Me maté Ya, eso Ah, voy de vuelta Voy de vuelta Bueno Agarrate, agarrate Esa Eh ¿Qué será esta bola de acá? Acá ya se viene El tipo de desafío Me parece Eh Bien Bueno, acá parece que no puedo hacer nada más Podría saltar Ah, tengo que saltar allá Me agarro acá Me agarro acá Y voy bajando espacito Acá creo que puedo Creo que hay algo para agarrarme Bien Sí Por acá hay Esa Uy, acá hay Uy Y acá hay fueguito Saltamos para acá Tengo como para A ver, espera Allá hay algo Vamos a investigar Vamos a investigar Siempre es bueno investigar Acá voy Ah Ah, se acuesto Chao Entonces tengo estas puertas abiertas Por si acaso No sé de qué me sirven Pero Está bueno tenerlas Y Pua Abro las Jojo Juega cosa Lo puedo llamar a Trico por acá No sé de qué me sirve Pero lo puedo llamar por ahí Bien Y ahora acá abajo Tiene que haber algo Que tenga que ver con esta cadena de acá El hecho de que Trico haya jugado con las cadenas No es detalle menor, chicos No es detalle menor Acá está Palanca No sé qué abrirá esto A ver, a ver, a ver Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo A ver ¿Y dónde tendría que llegar esto? Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé A través de las puertas Que acabo de abrir Tengo que llevar esto a la otra cadena Me imagino Mi gata quiere entrar a la vuelta Lo quema No es pesado No es pesado O sea, el chico puede llevarlo Sin problemas A ver Uy Esperá A ver Agarrarlo Y a ver si lo podemos poner en la cadena No sé No sé si tendría que poner esta cadena acá Creería que sí Colgar el caldero ¿Y ahora? Me suena que ese caldero lo tenía que colgar en algún lugar más alto A ver acá ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Ah, cuando juega, trico Se abre la puerta Me muero Bueno Gracias, trico ¿Qué es esto? Ah, esto va con los rieles Bueno, estoy entendiendo muchas cosas Está pasando muchas cosas Es lo que estoy haciendo Estoy haciendo muchas cosas Sin darme cuenta de lo que estoy haciendo Acá, acá Hay que dejarlo acá Bien No sé para qué Pero hay que dejarlo ahí A ver, a ver, a ver Acá hay un barril para trico Bien A ver, de alguna forma No, trico Uy, voy a tener que agarrar eso No, no lo tengo Lo tengo que agarrar Si no lo puedo volar De hecho, si no vuelo a jugar con eso Ah, sí, sí puedo salir No, no sé si puedo salir Creo que salvo Salvo que trico Se ponga a jugar con eso No puedo salir de trico Sí, ahí se puso a jugar Ahí se puso a jugar ¿Podría de alguna forma Agarrar esto? O sea, quiero agarrarlo Pero sin sacarlo A ver No estaría entendiendo Hay algún detalle que me falta ¿Podré tironear de esto? ¿Tipo de acá? Agarrarlo Sí Sí, creo que sí Sí Puede, puede, puede Ahí está Ahí está, ahí está Vamos Eso Ahí está Ahí entendí, ahí entendí Ahora lo empujo Hasta que trico Se ponga a jugar con eso Y esto pueda quedarse ahí Pero jugá fuerte Tirá fuerte Ay, no Qué lento que es el chi Es muy poco fuerte Cristian Ahí está Yo sigo empujando por si acaso Porque no confío en esta Traba Ah, que ya está me parece O sea, que diría que ahí está ¿Podrás venir ahora trico? Vení Por abajo Así es que sí Sí Vamos Vamos Lo logré Por fin Por fin lo logré Bueno Bueno, vemos rápido que hay en la habitación siguiente Y cortamos acá Porque ya vamos Ya el tiempo es oro, chicos Habrá El El tweet Le tengo que dar la comida trico Sí, te lo reganaste trico Toma Come, come, come Te lo ganaste mucho chin Sí Genio 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 Vamos Seguimos Muchacho Mientras sube Le dice Tenemos que ir para allá Y trico Ah, ok, ok Vamos, vamos Saltemos, saltemos Vamos, vamos, vamos ¿Quién nos anima? Ahí tengo que ir yo No, vamos trico, dale Ahí dale Quiero ver qué hay allá Ahí va, ahí va Bien ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos espejos en esta habitación? Forma de recordarle uno Fascinada la bestia Tenemos un trico hipnotizado Entonces, bueno Vamos a dejarlo acá Me parece perfecto para dejarlo acá Esta parte del juego Claramente Tenemos Vamos a descubrir cuál es el secreto del ojo Me parece Creía yo Sí, trico No se va a mandar No va a pasar por acá Por lo visto No se anima a pasar por la habitación La casa esta de los Eh La habitación esta de los dos ojos Que son vidrios O sea, no tienen nada de particular Son dos vidrios nomás Así que bueno Vamos a verlo En la próxima parte De ver qué hay Qué es esto Qué, por qué Trico No puede pasar por aquí Así que ya Vamos a parar Porque vamos a parar acá Me trabé 40.000 veces Así que bueno Para la próxima parte Vamos a ver Qué es esta habitación de los dos ojos Digamos Qué es lo que lo atemoriza a trico Y por qué le gusta tanto esto No sé Cuál es el secreto de esos ojos Que ya lo estamos viendo hace rato Y bueno Ya pudimos pasar varias cosas Pudimos aprender A darle indicaciones a trico Como les contaba la vez pasada Sobrevivimos Nada Estuvo Estaba bastante buena esta parte Bastante cargada de cosillas Así que nada Como siempre digo Si les gustó este video Denle un hermoso like Y si quieren que siga esta serie También denle un like hermoso Aunque yo lo voy a decir igual Porque me encanta Si no están suscritos al canal Si son nuevos Aprieten el botón rojo acá abajo Y se suscriben Y reciben Hermosos videos A su casita No Y si Digamos Si están suscritos O si acaban de suscribir Y aprieten la campanita Para recibir una notificación Cada vez que suba un nuevo video Como siempre les digo Muchísimas gracias a todos Por mirar Que tengan buenas tardes Días Y noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!